Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo aquí me acabo de dar una duchita que me levanté hace un ratito y me acabo de poner la crema que estoy utilizando esta esta se la compro a mi amiga la Elena en su tienda que es natural y es con jaleas real, colágeno y elastina esta no les puedo decir si la pueden comprar en algún sitio de estos que venden maquillajes y eso porque sé que es hecha propia o sea, lo hace una marca es hecha, a ver, no me sale la palabra es elaboración propia, natural con cosas naturales y luego para aquí, para los ojos para las ojeras me puse este que me vino de muestra en una cajita billboard y la estoy probando pero realmente no me gusta nada me gusta más otro que tenía que me parece que me lo dejé allí ese sí que me gusta, que tiene la bolita de metal y hasta refresca mucho y todo y luego pues nada, he estado probando ese y ahora me voy a arreglar bueno, voy a desayunar, que no he desayunado me voy a arreglar a secar el pelo y todo porque hoy es el cumpleaños de mi mamá y nos vamos a ir a nos vamos a ir a comer fuera y nada, bueno, antes de prepararme yo mi desayuno voy a salir a ponerle de comer a Byron que no ha desayunado hoy luego entro y le pongo al chibi que se me ha acabado la que le tengo aquí dentro buenos días Byron vamos a comer vamos a desayunar y hoy es un día precioso pero para allá no sé si pueden ver las nubes que se están poniendo pero bueno hay que tomarse que todos los días son bonitos todos los días son preciosos hay que disfrutar cada día y luego esta para la chibi ahora cuando entre se la pongo y luego le pongo a este muchachote que come más tiene un lomo que parece un cerdo bueno ya le puse ahora le voy a poner come ven no tienes hambre eh Byron come va no quieres que raro algo se habrá comido un palo un trapo algo se comió por ahí ay que se me cae caramba algo se debe haber comido este porque si no quiere comer con los amaliches que es come va y tengo un dolor en los dientes ayer me apretaron los braques tengo un dolor ya me empiezan a unir come va que traigo aquí para ti primero le voy a dar la pasadilla a la chibi la perrita le doy con este poquito de salchichón si no no le daño no se la come se la meto así y luego le doy la otra que se llama fuerte corte para el corazón que por eso a veces sienten así que está tosiendo porque ella tiene problemas ya con la tráquea dicen que estos perritos pues cuando son mayores esta se la tengo que partir en cuatro pedacitos yo antes de desayunar primero ellos y después yo porque así tiene que ser bonita ahora esta se la va esta como ya luego me queda para partírsela así tan pequeñita me cuesta un poco de trabajo ya está ahora le pongo las dos se las pongo aquí esta se llama seguriris esta es para que no retenga líquido tiene diez añitos pero estos perritos son delicaditos y ahora se lo se lo come ella no está esperando ella ya sabe lo que le corresponde cuando no se la doy con queso ella sabe que a ella le viene algo rico es chibi ¿verdad? que bueno y ahora voy a desayunar yo que no quiero desayunar mucho hay que se me vira esto porque como vamos a comer fuera hoy pues hay que cuidarse un poquito la línea ¿qué tal? receta un 2 o 1 euro pues mira está muy bien ¿cuántas compraste? bien ¿pero no compraste más? porque tenía noche solo 5 euro me das bien bueno está bien yo para cuando tengo ahora esta noche antes de cuando acabe de trabajar me toca tenerlo por la noche yo me voy a tomar esta leche de soja esta es del Mercadona ay está riquísima yo me la tomo con cereales porque como me duelen los dientes me voy a tomar un poco de esto que me aguante por lo menos hasta que me aguante hasta la hora de comer porque tengo mucha hambre ¿te comiste una? no el otro día que las tenía aquí por ser el botón yo me digo si para ser la misma le tomas 5 euro compra media yo la he comprado y a lo que queda de chocolate chicas cuidado con esto que las pone a mil esto vamos les sube la libido que no vean yo me tomo dos o sea dos por la mañana y una por la noche aparte que sirve para muchas cosas hormonales de las mujeres esto va súper bien pero la libido la sube aquí está este ahora me las voy a tomar ahora me pongo unos poquitos tampoco mucho hay que hacer un poco de estómago que si no hasta las dos no aguanto bueno ya me peiné mi pelito ahora me voy a poner este que me lo compré en el Lidl que me dijo una amiga que iba muy bien que es para es un spray térmico para cuando utilizamos la plancha secador entonces nos protege un poco el pelo yo me lo estoy poniendo hace ya como un mes aparte deja un olor riquísimo el pelo y así pues nos protegemos y nos cuidamos que no se nos que no se nos queme porque yo siempre estuve utilizando la plancha claro si lo utilizara poco pues yo digo bueno pero lo utilizo bastante y entonces pues prefiero usaba antes uno de 13 meses y y me iba bien pero esta amiga mía me dijo pruébalo Jenny que ya verás que bien va como sabes que siempre estoy probando productos y todas estas cosas pues mira y me lo compré y si que tiene un buen olor y no noto mucho la diferencia con el otro pero se nota que que va bien por lo menos yo no puedo decir otra cosa va bien un poquito de de esto para los labios porque ayer como me estuvieron apretando los brackets y eso pues se me peló un poquito Miguel acaba de de ir a recoger al pavo que tiene ahorita hora a las 12 y media yo me lo riego así todo para que se me hidrate bien y como luego nos vamos a comer digo mira que bien que estuvo el turno hoy porque así ya se viene a comer temprano con nosotros ahora me voy a planchar el pelo porque si no miren la pasión de doña Eugenia como está en candela porque yo no soy blanca yo soy mulata miren mi pelo ven mi pelo es de mulata mi mamá es mulata mulata y yo también y entonces el mismo de siempre que me pongo el de aloe vera con coco que este va estupendo me pongo me pongo siempre un poquito antes porque ahora me voy a planchar y este con una nada con una cosita así chiquitita el pelo se le hidrata cantidad y un olor que tiene riquisísimo y ahora y ahora me lo plancho y me queda el pelo muchacha ya tú sabes menos mal que Miguel me recogía Pau porque si no entre todos no me iba a dar tiempo porque me tengo que secar el pelo sobre todo ahí echármelo y bueno ahora por lo menos puedo ir adelantando yo tengo la plancha en el suelo bueno si les cuento que no se pueden hacer planes en esta vida se nos jodió la comelata porque el Alberto desde ayer no se encontraba bien y resulta que utilizo este este spray fijador que es de Sephora le echo un poquito para que me se me fije un poco más ¿qué haces ahí detrás mío? un poquito más la base de maquillaje que puede primer me pongo primero pues que ayer ya desde ayer no se encontraba bien y resulta que hoy como él se despierta tarde como a las once y pico de la mañana pues ya le dijo a mi mamá de que no se encontraba bien que le dolía la barriga y a mi mamá claramente que no quería dejarlo así claro irnos nosotros a comer y dejarlo él en la casa pues como que no y se nos odió la comedera mi hermano también por otro lado me envía un whatsapp que sale del estudio lo más tardar a las cuatro y dije bueno pues no vamos nosotros a comer ahí a casa mi madre tal vez me pase y buscaré comida para llevar para que ella no tenga que cocinar llevaré algo más porque me dijo que iba a ser un pollo al limón y no sé qué más le dije que no se liara que con cualquier cosita que preparara comíamos y solíamos a comer nosotros tres que Miguel también está para él trabaja hoy más que nada para hacer un poco de celebrarle un poquito su utilizo luego esta Stilaudel para celebrarle un poquito su cumpleaños yo digo no se puede hacer planes chibi esta la chibi que quiere entrar ella donde quiera que estoy yo estoy aquí pero no te puedo coger ahora esta base de Stilaudel no me la vuelvo a comprar más nunca en mi vida porque yo la que utilizo es la de Lancome hay la de si la de Lancome y la de Clinique que son las que me van perfectamente bien porque me tapan esta manchita que tengo alguna que otra manchita que tengo pero esta no me cubre nada pero nada no me gusta no me gusta nada no repetiré con ella no sé igual alguna de ustedes si que le va bien pero a mí a mí la verdad que no que no me he ido bien me voy a dar nada un pequeñito maquillaje no me pongo anti ojera ay tengo este este va muy bien para las ojeras pero no me pongo porque en realidad no quiero meterme tanto maquillaje porque tampoco tengo tantas ojeras y nada pues eso era lo que le estaba contando que no se pueden hacer planes en esta vida y hay que coger el día a día como venga porque las cosas salen como salen voy a estar utilizando esta que le mostré en la cajita que me llegó en la cajita birbox que es un iluminador y lo voy a estar utilizando para darle un poco de luz aquí abajo a la parte superior de la ceja a ver que tal queda no me quiero maquillar tampoco tan fuerte tampoco tan fuerte porque luego de ahí seguramente donde iré será un momentico a matar o par después que acabe de comer con mi madre no voy a no voy a lugar especial voy a estar utilizando esta paleta de maquillajes que miren que se me cayó esta de se me cayó y se me partió de aquí voy a estar utilizando me voy a poner de transición me voy a poner este de transición que tampoco quiero que me quede muy muy fuerte algo suavecito y este me parece que para esta hora del mediodía queda bastante suave ya dieron ya es la una ya sonó la campana tengo que darme prisa luego quiero ir a matar o porque quiero comprarle unas cosas que le quiero enviar de la Kiko a una amiguita mía la Jenny Alonso que ella hace videoblog como yo y quiero enviarle ella vive en república dominicana el otro día le estuve preguntando que si ahí tenían cositas de la Kiko y me dijo que no entonces quiero ver si le compro unas cositas y se las envío un detallito porque ella siempre bueno desde que yo empecé con esto de hacer videoblog y estas cosas ella fue una de las primeritas primeritas de mi suscriptora y siempre me saludan siempre me o sea que que está ahí y me cae muy bien es una chica que si la oyen hablar tienen que ir a su canal para que la vean es un amor transmite una dulzura y una paz tremenda el otro día estaba mirando el el videoblog que subió ayer el otro día no fue ayer me reía porque dice que el marido se pone los videoblog y se queda dormido porque es tan tan muy dulce y es verdad yo no me quedo dormida pero es verdad que es muy dulce cuando hablan muy muy que transmite paz y nada pues eso si quieren pasar por su canal ya verán que les gustará aparte que siempre enseña muchas cositas de allí de su país de dominicana a mi me gustó y se me hace la boca agua con todo lo que ponen unos dulces riquisísimos pero riquisísimos esos dulces luego me entra un hambre digo ay mi amiga para que tu pones esos dulces tan ricos que ahora me entra a mi tremenda hambre muy 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 simpática la chica entonces pues uno a la vida tiene que ser agradecido de una manera o de otra ah ya le gustan los maquillajes pues que me cuesta a mi hacerle un pequeño detallito pues nada ir y comprárselo ahora voy a utilizar este para delinearme la línea del ojo este va súper bien pero súper bien chicas gracias gracias Gracias. Pau, ¿ya te has vestido? Pinta riquísimo, este lápiz me encanta, me encanta. En cuanto se me acabe, me lo pediré. Aquí les dejo la... Se llama, es de Egeco. Está super, super, super. ¡Gracias! En la línea de agua me pongo este, que no es negro completamente, pero como tengo los ojos tan pequeñitos, me queda muy bien el tono oscuro. Antes me ponía un poquito blanquito, pero he notado que cuando me pongo oscuro los ojos se me ven más grandes, se me ven más bonitos. Ese es el problema que tengo yo con las pestañas, que tengo que recortarlas y luego como tengo los ojos pequeñitos se me levantan y todo eso. Ahora estaré utilizando esta paleta de beca, que me encanta. Tenía una brochita por aquí. Para hacerme... A ver cuál me dirá mejor. Esta. Para hacerme un poquito el contorno. ¿ esquí o algo? Y ya, ya lo hago. ¿His 파ir смер Prize? Bueno, la voy a jane. esto es para las personas que tenemos un poquito de frente como yo un poquito aquí te la disimula aunque yo luego me pongo el pelo así pero bueno, no pasa nada no pasa nada esto lo hago con esta misma para que se me mezclen los tres colores y se me una un poquito con el glow pero ahora para el glow ese es mi truquito que yo uso cada cual se lo hace a su manera yo no soy experta en maquillaje yo lo que me hago es lo que me gusta que veo que me gusta para mi y ya está y luego ahora para el glow utilizo esta de manico pero me gusta hacer la otra porque así mezclo los tres colores a la misma vez y me cojo un color muy uniforme esto si me encanta a mi el glow a cualquier hora, así se acaba de levantar el glow me encanta ahora voy a utilizar este de MAC que me encanta, de lila cada vez que me lo pongo me dicen que si estoy envenenada hay que ver la gente por criticar pero bueno yo como no vivo con la gente yo me pongo lo que a mi me de la gana y lo que me gusta a mi me gusta mucho la verdad que no todo el mundo le gustan estos colores yo estoy de acuerdo completamente pero tampoco tiene uno que estar criticando a mi me parece precioso y a quien no pero la verdad que es un color lila un poco así fuerte pero imposible que a todos nos guste lo mismo bueno y así quedé ahora me voy a vestir igual seguro después más tarde me pongo un tono rojo que la verdad que este color es más para la noche y eso pero a mi me apetecía ponérmelo ahora me lo voy a poner porque la ropa que tengo pensaba ponerme me parece que tiene un poquito de este color ya me llevaré el rojo porque a mi los ven va colorar me encantan y luego después de comer seguro me lo cambio pero ahora me puse en este pongo un poco de fijador de maquillaje y así me he puesto al final no me puse la ropa que me iba a poner porque dice el Pau que iba demasiado elegante y nada me he puesto esta blusita que tenía con esta chaquetita porque aunque hace sol hace un poco de aire me he puesto este tejanito y estos zapatitos así porque como solo voy a casa de mi madre y luego vamos ahí un momentico a matar ropa pues tampoco era que para ponerse de de super light pues nada al final comimos aquí con mi mamá mi mamá desganada la Alberto ahí que no se encuentra bien y miren para allá lo que les voy a enseñar ahora se nos jodió hasta ir a matar porque mi mamá tiene tremendo miedo a los truenos a los relámpagos miren como está que ya está cayendo gotita ya como está todo o sea que no se puede hacer el plan como les dije antes nosotros nos vamos a ir vamos para antes que nos coge el agua ya lo dejamos para el jueves juegala ya la llevo ya llegamos se ha puesto todo negro de momento todo negro al final quedamos que lo haríamos el domingo el cumpleaños lo celebramos el domingo que está también en mano también y bueno pues lo haremos así ahora me voy a echar una siestecita me voy a poner esto porque así el pelo esto en Cuba se llama torniquete se ve que en República Dominicana se llama toga o algo así que me dijo una amiga sin toga la toga que se hace así se hace sin gancho ni nada en Cuba la hacemos con ganchito y el pelo pues sirve para que se te mantenga liso y así mientras duermo pues no se me no se me pone no se me pone mal no me lo piso ni nada no me lo pillo con el con el cuerpo y luego cuando te lo quitas te queda el pelo igualito planito planito tubi ahora me acordé tubi un tubi dice mi amiga que se llama y en Cuba torniquete ahora me voy a quitar la ropa y me voy a a ahora me voy a quitar el maquillaje porque luego me puse un poquito para hacerme una foto para Instagram me voy a quitar el maquillaje y me voy a ir ya a dormir oye la tos que tiene la pobre infeliz la chibi tiene tos les mando muchos besitos y bendiciones y gracias por compartir este pedacito de día conmigo chau 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 conmigo